Se llama y que por nombre lleva, me gusta, escúchala y gózala, hoy esta noche por parte de Sonido Estrella esta noche, los invito a bailar esta noche señores, escuchen el tema, tema nuevo, tema nuevo y renovado, hoy por parte del señor Gabriel Parra, el grupo Los Socios de la Cumbia, escúchala, gózala. Vamos agarrando parejitas señores, el tema se llama me gusta, hoy por parte del grupo Los Socios de la Cumbia, especialmente para el señor Gabriel Parra, escúchala, invitamos a todo mundo a que saque a bailar su pareja. Tema nuevo, tema nuevo y renovado, los Socios de la Cumbia, de Gabriel Parra. Tema nuevo, tema nuevo y renovado, hoy esta noche, 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 hoy Y me provocas con tu figura Y me gustas Cuando te hablo y tú me contestas Haciendo muecas con tu sonrisa Me gusta Pero de tu respuesta Para invitarte a bailar en la cumbia Pero mi ser es sos Según tus redes como un buen mozo Yo espero dos mil de semana Grupo los ojos de la cumbia El señor Navier Ferra El señor Navier Ferra Es como un buen mozo Estrella, estrella Y nos vamos con la peligrosa mayor Y todas las chicas peligrosas San José, California Hoy para la güerita del sabor Y Gabriel Ferra Este es tu Salinas, California La fuerza joven del cubo En la humanidad Los socios Hoy para toda la gente de Hidalgo, México Hoy para DJ Alex Sonido Diner Nacho Cruz Sonido Emily Me gustas Cuando pasas rumbo al trabajo Tan linda y fresca por la mañana Escucha el ritmo Te hablo y tú me contestas Haciendo muecas con tu sonrisa Y me gustas Así se llama Pero de tu respuesta Para invitarte a bailar en la cumbia Sonido Acuario Sonido Mágico Sonido Mágico Sonido Mágico Sonido Mágico Sonido Mágico Sonido Mágico Como un buen mozo Yo espero dos mil de semana Para bailar hasta la madrugada Yo ni tanto ni te desconozco Para Sonido Mágico Sonido Mágico Sonido Mágico Para Alex Mágico Hasta Grimby, California Y para el famosísimo Negrito Del Sabón Y para el famosísimo Smokey Hasta Atlanta, Georgia Para ese famosísimo DJ Nervio Hasta Atlanta, Georgia ¡Nos saluda! Sonido Mágico Sonido Mágico Estrella Estrella Oye Gabriel Parra Este es tu grupo La fuerza joven Y nos vamos hasta Fresno, California Los socios del India Para sonido Fuenzanta Hasta Fresno, California Hoy y siempre Sonido Estrella Estrella Y los hermanos Castro Castro Escucha el tema Escucha el tema Me gusta Así se llama Cuando pasas rumbo al trabajo Tan linda y fresca Por la mañana Y me gusta Este tema es pago en dedicatoria Cuando ya no se muerco A toda la bandita del cancito Y me probó Los cancitos ya presentes anoche Y me gusta Y me gusta Muchas gracias Cuando ya no se muerco Descansa haciendo hueca Como sonido Estrella Estrella Y me gusta Y me gusta Cuando se pone el ritmo Espero de tu respuesta Para invitarte a bailar en la cumbia Como dice Un super saludazo Un super saludazo Salido Estrella 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 Salida California 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 Rico el sabor Especialmente para la señora Julie Que acompaña A su pequeño querubín peñeguino Esa noche Para sonido Venturero Se va Y se fue Sonido Estrella Estrella